Una mezcla de tradición, espectáculo e historia para exaltar el folclore de la provincia e invitar a otras vecinas a participar es lo que tendrá lugar en Santervás de la Vega. La actividad se programa en un fin de semana de exaltación del folclore, de exaltación de lo nuestro, entendido como recuperación y promoción de nuestro patrimonio, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Es la localidad que ha elegido la Diputación para celebrar la cuarta pendonada provincial. Será el próximo domingo y participarán alrededor de 40 pendones. Es una mezcla de tradición y espectáculo y poco a poco se va convirtiendo en una fecha ya señalada en el calendario de nuestra agenda provincial. La tradición pendonera se recupera con esta cuarta edición en la que se utilizará una vara de 1916, el mástil que soporta el pendón con más de 100 años de antigüedad. Es la vara con la que vamos a abrir el pendón. Es una vara antigua que la tenemos en custodia. Una fiesta que se celebra para seguir con la tradición de sus antepasados, Burgos, Valladolid y León, también se unen. De Palencia vienen la mayoría y algunos nuevos, como Villambrán, que nunca habían participado en nada de esto. La celebración busca recuperar una tradición que tiene origen en la Edad Media y cuenta con la colaboración de los coros y danzas de guardo, una fiesta donde el folclore será el protagonista que mantiene en pie un espectáculo que merece la pena disfrutar.